Buenas, bueno estoy aquí con ThePanerSaga y nada, un juezico que es una saga, bien lo dice el nombre, y ya van por la tercera entrega, no sé si ahí sacarán más o no, pero bueno. Y bueno, la verdad es que nunca lo he probado y sí que me ha llamado la atención el juezico más de una vez. Y venga, vamos a echar una partidica y vamos a ver qué tal está. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! 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 ha venido el sol, cosa más curiosa, ¿no? a ver, miembros del clan... vamos a decir así es... vamos a decir... vale, ¿dónde está? ¿dónde me dice lo que es? aquí viene gente vale, aquí me marca algo seguramente sea donde tenemos aquí porque no me marca nada esto... por lo que veo este juego está más pensado para jugar con... el ordenador, ¿no? con ratón tiene toda la pinta que se puede jugar perfectamente aquí también vale que se puede jugar ¡Jézal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, ya sí! Gracias. No lo voy a pagar, no sé ni cuánto dinero tengo ni nada, así que vamos a intentar intimidarlo. Gracias. 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 Muy bien Vale Aquí, ¿no? A ver, tenemos Vamos a hacer zoom Bueno, no podemos ir a ningún otro sitio Es el único que podemos ir A ver, déjala ahí Me imagino que luego aparecerán más cosas más adelante Vale, vámonos A ver, ahí A ver, terminemos con esto Bueno Tendremos pelea, imagino Muy bien Como que sí, listo Si no, puedo hacer otra cosa, ¿no? A ver Hay tres grupos, ¿no? Dos de tres y uno de dos Y ya está A ver A ver Vamos a darle a ahí Vale, vale, vale Vale, pues empezamos Nosotros somos cuatro personajes, ¿no? A ver que no sé Cada personaje Vamos a movernos primero Ah, claro Desde aquí no puedo atacarles Hacerlo de muro de piedra Parece que solo tiene una habilidad, ¿no? Es lo que me ponen es morado Ah, bueno Ah, bueno Y paso de luz Una pasiva, ¿no? No puedo pasar turno Descansar No pasar turno Sino como Dejarlo para más tarde, ¿no? Que actúen ellos primeros Me refiero Bueno, yo se van a mover cuatro casillas Como mucho Lo que hacer es centrarme aquí Y ahora terminar turno O bueno Vamos a hacer La animación No Atacar a distancia Vale, pues terminamos uno Vale, este Vamos a atacar Va a ser primero Ok, ¿no? A ver A ver Ahí tiene seis Vale Vale, ya se va a ver este Este viene bien Para atacar a varios a la vez Bueno, vamos aquí Y atacamos a este También Y ya lo matamos No, no puedo Para estar en diagonal No puedo Vale, bueno Para terminar turno Igual estoy siendo súper mal Muy bien Vale, vamos a hacer un ataque No, ¿qué he hecho? Madre mía Me he equivocado Me he equivocado Al final con este Vale Vale Ahora me voy a poner detrás De este Y vamos a hacerlo De reanimación Arriba Vale Vale Esto no lo puedo hacer Ninguna habilidad Bueno, pues venga Vamos a atacar ¿A quién? Es que la perspectiva No lo veo muy bien No sé ni siquiera A quién estoy atacando Ah, vale Al que parpadea Al cuadradito rojo Vale Venga Va a atacar a este No me van a limpiar Estoy haciendo bastante mal Este es el que ataca Vario a la vez Pero de donde lo tengo Voy a desplazarlo aquí Y ahora hacemos Empieza ¿Cómo he cambiado el objetivo? A este mismo Vale Pero le hemos dado Dos A la vez Muy bien Me estoy enterando mucho De todo esto De lo que estoy haciendo Vale Vamos a Atacar Al que tengo Joder Porque yo no quería moverlo Ay, señor Esta no me acostumbre Muro de piedra Y ahí no te va a atacar nadie ¿Dónde estás? ¿Qué más te da? Venga, termina el turno Vale Vale Venga, vamos a atacar con este Venga, vamonos Pégate aquí a este Aquí le ataca Este de aquí abajo Venga Este no Bueno, para atacar Por lo que veo Estamos para curar No hemos hecho nada Ya me lo han rodeado Vale Bueno A ver Vamos a atacar Vale A ver Vente aquí Ya la hace Es esta ¿Dónde está? Porque no lo hace No tengo puntos De voluntad O algo No sé No me deja Ah, vale, vale Me han rodeado Al pobrecito este Bueno, me están hinchando ¡Hostias! Venga A ver si con este Hacemos a hablar algo Decedente Vente para acá Y ataca Esto es lo que no sé Vale Vente de aquí Que te están hinchando ¡Hostias! Y... Y... Y reanima Este, venga ¿Puedo reanimar A distancia también, eh? No sé para qué Lo estoy reanimando Eso parece que está bien ¡No sé para qué Va todo a por el mismo, eh, cabrón No es esto que sale de LB y RB, no entiendo que es Yo creo que se ha parado lo de los puntos de voluntad, va a estar los puntos de voluntad Claro, claro, esto es solo para meter puntos de voluntad Entonces en vez de 4 de daño le voy a hacer 5, por lo que me aseguro que me lo voy a matar, ¿no? Bueno, me está costando mucho píale el hilo a esto y no será tan difícil, ¿no? Pero es un poco distinto a otros juegos así de estrategia por turno O que no me estoy entrenando yo, o ya está La verdad es que este tipo de juego, con este tipo de combate, me suele gustar mucho Gracias 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 Amén. A ver de qué se trata. Vale, pues nos vamos al moe, que han llegado a los barquitos, bueno, a atacar a la ciudad. Que me hagan todo así, en manada. Hasta qué punto vendrán con buenas intenciones o malas. Gracias. 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 Vale, entonces ahora tengo dos opciones, ¿no? ¿Ese será el príncipe? ¿Ese será el príncipe? ¿Este con el que hemos hablado ahora, no? no, no. Y ya está, no podemos hacer nada más. Si puedo venirme aquí. Aquí será para irme a descansar, me imagino. Bueno, mira, vamos a volver a hablar con este Un saludo 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 ¿Ya? ¿Ya va yo? ¿Ya no están? ¿Ya vale? Bueno, vamos a darle más de aquí. parece que va a tener una historia bastante elaborada es una historia muy importante Claro, es de aquí donde venimos, tiene el nombre de Bajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Y este. Muy bien. Hay algo que no tenemos aún. Un equipado o algo, ¿no? No tenemos aún punto para mejorar nada. ¿Está? 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 ¿Están cansados o...? ¿Están cansados o...? ¿Está? Ah, es como si tuvieramos dos, ¿no? De cada... Vale, vale. Como si pudiera cambiarle las habilidades. Vale. 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 a gasto reputación bueno y no me da voy a ascender ah vale vale a ver bueno pero lo subo en general no selecciono aquí lo que subo estoy en rango 1 imagino y esto no tiene nada no tengo ni un punto aquí me va a meter un puntito en fuerza vale y otro en voluntad esto era la voluntad ¿no? vale confirmar ¿y puedo volver a ascenderlo? si parece que si bueno va ascenso ah continúa confirmar no se cuanta reputación tengo así pero ponía arriba 21 vale teníamos antes 36 creo que era ¿no? vale al siguiente me va a costar 9 bueno otros dos puntos tenemos voy a volver a subir la fuerza que al final creo que es donde tenemos que sacarle partido a este personaje y la voluntad y la voluntad voy a volver a subir las dos cosas el siguiente vale muy bien vale esto no se lo quiera ah vale la descripción venga va confirma ya está ya los demás ya los demás no puedo subirlos luego veo que vamos a poder llevar más personajes hasta 6 en el mismo equipo muy bien ir aquí ¿no? hasta la vale tenemos esto 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 será para descansar esto es lo de entrenamiento no hay ni y esto cojones vamos a darle ya está ahí aquí a ver esto ah esto la paga a continuar falta emina even la name means bad weather where frozen wind sweeps in from the bay they tend livestock but most are just men driven from strand with nowhere else to go why else would anyone stay we won't stop long Amén. 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 Ah, puede haber casillas con rampas o algo de eso así. Hostia, son muy buenas, ¿no? Esa es hija. Hasta aquí normal, se refiere, ¿no? A ver, ¿por cuánto? 10% y tiene 6, 60% de que me bloquea. Ahora tengo un 50% de posibilidad de darle. No sé si hasta lo de voluntad. No, no me deja, ahora. Vale, bueno, pues no sé. Ataque. Esto es otra cosa, ¿no? Tengo una posibilidad de darle la venta. Tengo cator. 6. ¿Tenemos que romper la armadura? Mejor primero. Yo creo que no. A ver. Vamos a meterle esto. Vale, vamos a hacer. Lo hemos quitado un poco. Creo que tenemos que intentar romper la armadura primero, ¿no? Venga. Venga, vamos a hacer uno de estos. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Mejor de esto. esto no lo entiendo porque ahora no me deja hacer nada este es bueno para romperles la armadura si me vengo aquí voy a atacar al del medio no puedo yo soy nota que han llegado a ver vale hemos terminado el turno lo que quería hacer vale con esto vamos a hacer el ataque que ataco a todos aquí me ha cogido una mierda tengo que romperle la armadura esta hostia me ha cogido un ataque fatal yo quería atacar al otro porque he atacado a este bueno me van a limpiar lo estoy haciendo fatal o no me entro yo como va esto no se vale vale a ver vale a ver si mueve este ya vale a ver si vale matas tres pero si que muere no a ver a ver no te muevas ataca con fuerza y a ver si vale 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 vamos a romper un poco más la armadura o que vale 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 matarlo los mato, espero que los que me hayan matado no mueran del todo, no lo van a salir, voy a quitarle también otro ataque de armadura, voy a debilitar la armadura y luego ya la matamos. Hacemos un ataque normal, solo quita uno, voy a quitarle más armadura con este personaje y con este ya hacemos ataque físico, hacerle daño. Es que le he quitado un putico de nada. Venga, a ver, ahora sí que le voy a hacer daño. Ha fallado. Vale, el siguiente muere ya. El siguiente del otro personaje, me refería. Jajaja, de este. Que se quita de trae entre. Vale, ya. Reputación. Reputación. Bueno. Bueno, pues seguimos nuestro viaje. ¿Hemos cambiado de personajes? ¿Nos vamos a otro lado? Oh, qué curioso. Vale, vale. O sea, vamos a ver. Llevamos como dos líneas argumentales. Llevamos como dos grupos. Por lo menos. Dos por lo menos. Oye, me gusta. Me gusta el giro que ha pegado esto. Jajaja. Estamos haciendo todo tutoriales de momento, ¿vale? Nos están explicando todo. Creo que es un juego bastante más complejo de lo que yo me creía. ¡Jajaja! Vale, ¿y cómo los muevo? Vale, uno es arquero. con lo que veo y el otro arma cuerpo a cuerpo así que vamos a poner al arquero delante vale y al arquero lo voy a dejar donde está vale vamos a ver que pasa venga provoca daño rotura de armadura bueno y a ver la chica esta parece una chica también rotura de armadura y estos hay dos o es el mismo es el mismo ¿no? lo que pasa es que va a atacar dos veces mientras atacan una vez mis personajes bueno venga va para obtener estrellas vale 9-8 8-6-7-7 vale muy bien ¿y ahora qué? ah vale ya ha empezado la batalla ya me puedo mover ¿no? no sé cuánta distancia tendrá de alcance el arquero y este enemigo imagino que como mucho se podrá desplazar cuatro casillas así es que lo que voy a hacer es acercarme pero quedarme fuera de su rango solo me voy a acercar hasta aquí bueno vamos a ver si funciona mi plan vale y ahora vas a terminar el turno ¿no? vale porque esto no lo voy a poder dar o si no vale pues terminamos turno pues no ha llegado no me golpea está muy lejos y a ver si este personaje a ver cuántas casillas coge vale vale tiene cuatro casillas de alcance ¿no? la inmediata y tres más muy bien pues podríamos a ver aunque la muevan no le voy a poder dar o si puedo moverla ponerla detrás del guerrero y atacarle vamos a probar eso a ver que me está diciendo un naranja indígena en la casa vale la vamos a mover la meta es aquí y ahora atacamos vamos a romper la armadura primero y si atacamos con esto venga hostia que le he dado también a mi compi cago en la leche eso no lo sabía yo vale quédate ahí estoy muy tonto vale muy bien vamos a hacerle esto pues tampoco le hemos hecho mucho ahora sí que me le he dado porque ha atacado otra vez la chica me ha atacado sola o vale vente aquí vale y ahora le das a él nada más vale quito tanto armadura como daño físico muy bien marca de la presa esto se supone que ya se lo he hecho ¿no? debería tener no sé si bueno a volver a hacérselo venga claro yo lo marco y la otra le ataca vale creo que es eso que pasa vale vamos a hacer un ataque normal que creo que va a morir ya sí vale bueno a ver un poco la historia de estos personajes a ver quién son se está haciendo un vídeo muy largo ¿vale? pero como no sé si grabaré más vídeos del juego prefiero hacer un vídeo largo y que lo veamos bien visto bueno me estaba costando pillarle un poco el hilo ya estoy picándoselo un poco y que lo veamos vamos a preguntarle es su padre vale bueno volvemos provisiones vamos a ver Bueno, aquí en Calavane vamos dos personas, ¿no? Tenemos dos días de provisiones, por lo que vea. Dos... Provisiones. Vale, parece que llegamos a algún... Pobrecito. No esperaba ver la dredja con mis propios ojos. ¿Qué ha sucedido en el norte? Ya vemos más entre los árboles cuando llegamos a nuestro hogar. Y Alette agrega mi mano muy fuerte. Tenemos que encontrar a Ivar. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¿Qué hago? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video